Mi nombre es Norberto García, profesor de violín, música de cámara, que es música en conjuntos pequeños y dirijo la orquesta de cuerdas del conservatorio, que incluye violines, violas, violoncelos y contrabajo. En la cátedra de violín, el comienzo hay que trabajar la parte física, la adaptación al instrumento, para colocarlo, para aprender a sostener el mango también, sin apretar fuertemente, porque eso contractura toda la parte muscular, aprender a sostener el arco, que también es una toma muy especial para tener flexibilidad y control del arco sobre la cuerda. Eso lleva un periodo de adaptación, se enseñan muchos ejercicios gimnásticos y también, en mi caso, trató de que el alumno razone el porqué de los ejercicios y qué objetivo tienen. Así que tenemos toda una cantidad de ejercicios físicos y psíquicos también, que hay que prestar atención, hay que desarrollar más la concentración y también la capacidad auditiva, porque uno puede reconocer los sonidos en un teclado, que tiene la menor distancia, es el semitono, pero en el violín una mínima distancia de un milímetro pequeñito. O sea, cambia la nota. Entonces hay que hacer todo un trabajo de percepción de microtonos. Así que todo ese trabajo en la base lo hacemos mucho en los primeros años. Mientras, también se van aprendiendo algunas melodías sencillas y también hay métodos donde tienen escalas, arpegios, o sea, la parte técnica. Le aconsejo también a los aspirantes a ser violinistas que escuchen mucho en internet. Hay muchos violinistas que lean un poco la historia sobre el violín y el repertorio también. Desde Vivaldi, que es de la época del barroco allá por 1700 hasta nuestros días, en el mundo se desarrolló el violín tremendamente. En el Renacimiento había muchas flautas dulces, el clavecín y otros instrumentos. Pero cuando apareció el violín, muchos cultores del instrumento se apasionaron por él y desarrollaron una gran técnica hasta llegar al gran Paganini que renovó todo. Así que si prestan atención y observan bien cómo se toca, ya vamos ganando tiempo. Ya tienen una idea más sobre el instrumento y así va a continuar la carrera que en su ciclo inicial son cuatro años y después tendrán el ciclo superior donde ya se tocan conciertos y después tendrán el ciclo superior donde ya se tocan conciertos. ¡Gracias! 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 El violín tiene diferencias con otros instrumentos que obtienen resultados agradables a muy corto plazo. A poco de empezar, por ejemplo, en un piano, en un saxofón, pueden obtener un bastante buen sonido y tocar varias notas afinadas, principalmente en el piano. Entonces eso es engañoso porque después tocar muy bien el piano va a llevar un desarrollo tremendo. En el violín es un poco al contrario. Al principio es muy trabajoso, aparentemente, con estas técnicas no tanto, pero igual hay que formar la nota. Es decir, como dije antes, encontrar dónde está la nota. Requiere todo un trabajo de memoria muscular, de medición, de distancia y todo. Pero a poco de andar, si se hace bien el trabajo, empiezan a aparecer los resultados. Y en el violín y los instrumentos de orquesta tienen la ventaja de poder integrarse en grupos. Hoy en día, el medio, porque la moda, la sociedad así lo requiere, se le presta más atención a un concierto de orquesta que tal vez a un concierto de solistas individuales. Entonces, una salida laboral para el instrumentista es integrarse a un grupo orquestal. Hoy en día hay varias orquestas juveniles o amateur, donde a veces pagan una pequeña beca o una ayuda, y entonces van haciendo su desarrollo como instrumentistas, pero a veces tienen esa pequeña ayuda. También la parte docente, si en nuestras cátedras, como se aprende a aprender y también se aprende a enseñar. Todo lo que el alumno va aprendiendo, tiene que poder transmitirlo. Es uno de nuestros postulados o propósitos en la enseñanza. Entonces, hoy en día se requieren muchos maestros de instrumentos, porque hay proyectos de orquesta en distintas partes de nuestro país, donde no hay profesor. Entonces, si uno se forma bien, aunque todavía no sea un gran profesional, ya los primeros pasos los puede trabajar con niños y hacer su experiencia como docente. Después cuando ya tenga el título será una cosa oficial. Pero digamos, hay una salida laboral bastante posible. Por supuesto que hay que dedicarse para acceder a esos lugares. En mi cátedra, por ejemplo, varios de mis alumnos, antes de recibirse, ya están haciendo su experiencia como profesores. O y quiera el día de mañana ser verdaderamente un profesional del instrumento. O que más no fuera, tener una satisfacción de tocar bien el instrumento, tiene que reservarse la mayor cantidad de tiempo posible. No hay límite y no hay un mínimo, porque tampoco conocemos al alumno. Hay personas que le alcanza menos tiempo, otras necesitan más. Pero digamos, como uno no puede medir a dónde quiere llegar, la dedicación tiene que ser total. Ahora, si alguien dice, bueno, pero yo tengo que trabajar. Bueno, lo que le quiere es que se lo reserve para el día de mañana. Hay muchas personas que, hay dos preguntas o cuestionamientos principales. Uno es, y si no llego a tocar bien, ¿qué voy a hacer en la vida? Bueno, a esas personas yo les digo, hay que arriesgarse. Porque generalmente no hay un motivo para no tocar bien si uno se dedica y tiene un buen profesor. Bueno, lo que va a pasar en el futuro no lo podemos adivinar, pero generalmente no pasa nada. Lo que pasa es que la persona por ese temor no se dedicó con toda la fuerza y la energía y el tiempo. Ese es uno. Y otro es que dice, bueno, es que a mí me gustan otras cosas, entonces me voy a perder de otras cosas. Yo pienso que cuando uno elige algo para dedicarse en la vida, lo demás va encontrando la satisfacción en ese algo. Como dijo un sabio, no es feliz aquel que hace lo que quiere, sino aquel que quiere lo que hace. Entonces yo le digo, primero hay que tener una gran pasión, un amor total por lo que se va a hacer. En este caso, yo por el violín y aquellos que me acompañan será este. Esta es su vocación, ¿cierto? Y después, si vamos a lo práctico en cuanto al tiempo, aquí en el conservatorio tenemos la oportunidad de estar en la clase todo el tiempo que esté el profesor. Incluso de visitar otras cátedras, de modo que todo es aprendizaje, todo es información y formación. Así que, si se reservan el mayor tiempo posible, en mi caso estoy por las tardes, martes, miércoles y jueves en el conservatorio, pueden participar de la clase, ver tocar a otros alumnos y todo aquello que tal vez no lo hicieron antes porque no tuvieron oportunidad, van compensando ese déficit de información presenciando nuestras clases, aparte del momento en el que reciben la instrucción específica de cada alumno. Y después en casa hay que trabajar mucho también. Es decir, se le da instrucciones para que aquellos momentos que no están en el conservatorio, en las vacaciones o en los feriados, ahí se dediquen de lleno en lo individual. ¿Y cada alumno tiene que ir? Da la necesidad que justo este tipo de instrumentos, donde hay una coordinación de ambas extremidades superiores y donde hay que estar muy concentrado, se ha investigado con test y experimentos, que es una de las actividades que más desarrollo cerebral produce. O sea, esto, el neurocirujano y el piloto de Jumbo son las actividades más exigentes, parece, dentro del quehacer humano. Todas son exigentes. Pero estas requieren múltiples facetas. Digamos, un instrumentista de cuerda tiene que estar bien físicamente, sano y con un control muscular al límite. Intelectualmente tiene que comprender cómo funciona el instrumento y cómo funciona el hecho musical, cómo está compuesta la obra y demás, o sea, la parte mental también. Y emocionalmente tiene que ser un santo, es decir, tiene que dar todo de sí, todas sus emociones, todos sus sentimientos. O sea, requiere lo máximo del ser humano.